¡Sofinny Pompons! Pompons, vean lo que le compré a Sofini, quiero que ella lo vea para ver y hacer una comparación ahorita. Ven Sofini, por favor. Hola Pompons, bienvenidos a Sofini Pompons. Hoy vamos a hacer una comparación de un bebé tutti-frutti de los bebés llorones original y una de estas que hoy me encontré, de dudosa precedencia, que me encontré en una tienda donde venden cosas de China. Y vamos a empezar, vamos a empezar viendo el empaque que pues no se parece mucho al de los tutti-frutti para nada. No, porque el de los tutti-frutti es un vasito, es un Christy Muti. Es como este, pero en el granote. y bueno tenemos que la por los constantes y aparte otra cosa los cry baby's originales siempre tienen un sello que es como tornasol de una gota ¿verdad? y lo logramos, a ver ponlo acá ponlo acá ok ok ábrelo bien y vamos a dejar salir todo lo que hay ahí adentro primero saca y tenemos una cabeza ok ok pom pom extraño y tenemos cartas de bebés llorones ok vamos a armar este bebé llorón porque viene separado a ver tu grabame a ver yo lo voy a hacer ok pom pom yo le pude poner la cabecita al bebé llorón pueden ver que aquí no está nada detallado aquí tenemos una fruta que ni siquiera sabemos que es tenemos un cuerpo bastante con puras rebabas las manos no tienen color pom pom expectativa y aquí está la expectativa que sería este el que nos tocó según yo ese sí y realidad pom pom otro detalle que me acabo de dar cuenta no tiene el hoyito en la boca ¿cómo va a ser un bebé llorón si no saca lágrimas mágicas? nini creo que esto va a ser traumante pero y aparte tiene un hoyo aquí pom pom muy extraño eso sí encaja ahí traumas ok pom pom pensé que tendría otro bebé llorón esto también traía esta botella que es como de una lol pom pom ni siquiera es como un smoothie cry smoothie pero la cabeza sí está suave y estas cartas ni siquiera se parecen ahora vamos a comparar a un tutti frutti original con uno falso aquí tenemos la comparación tenemos un bebé llorón original un kiwi súper bonito que tiene su kiwi tiene textura tiene una carita muy detallada su pelo vean que hermoso y lo más importante IMC Toys que es la marca que hace los bebés llorones véanlo aquí está kiwi y por otro lado tenemos a nuestro bebé llorón de los chinos que véanlo también tiene una cara bonita no lo voy a negar tiene una cabecita muy extraña y las manitas pues obviamente no las tiene pintaditas ni siquiera pom pom no y bueno la botella obviamente vamos a compararla que es lo único que podemos comparar es totalmente verde ni siquiera se puede llenar pom pom está como muy dura y ahora tenemos la original que esta pues nada que ver pom pom es súper suavecita de un plástico muy suavecito y es bastante bonita pom pom y bueno él no trae accesorios lo vamos a poner los de kiwi pero ni siquiera le quedan porque no es del tamaño original vean aquí tenemos el tamaño original pom pom y pues como pueden ver nada que ver con él le pasa una cabeza le pasa por una cabeza siempre busquen a los bebés llorones original ajá busquen cada que tengan un bebé llorón o vayan a comprar uno chequen que tenga este sellón que les voy a poner en pantalla porque este dice que este nos afirma que este producto es original de los bebés llorones y es de y el mes otro es pom pom que tenga lo del accesorio dorado que tenga todos los personajes que no se vea así porque aquí como pueden ver no tenemos ningún sello pero bueno yo ya sabía que no era original pom pom simplemente se lo traje a Tiffany porque quería que viera esta comparación a ver que tan lindo estaba vamos a picar quieren que hagamos un video pintándolo al bebé llorón y haciéndolo lucir lo más bonito dale like si quieren verlo y bueno pom pom hasta aquí el video de hoy recuerden darle like suscribirse y comentarnos que les pareció este bebé llorón falso está bonito si ustedes tienen uno de estos pues también pueden jugar con los bebés llorones pero recuerden siempre mejor buscar los originales los queremos mucho y nos vemos en otro video pom pom los quiero ay me cogí